La justicia ha condenado a una persona a un médico por supuesta violación y luego han aparecido un conjunto de elementos contradictorios, profundamente contradictorios, que hacen dudar inclusive de que las pruebas periciales se habrían trabajado con objetividad, de que las pruebas se habrían producido plenamente y de que el caso se habría manejado en los términos que señala la normativa procedimental. Bueno, ponen en cuestionamiento todos estos elementos porque resulta no solamente que aparecen estas declaraciones de la jueza que todos conocemos, sino inclusive de los informes periciales se desprende, es cierto que hay demasiados elementos contradictorios. Es decir, este bebé ha muerto por un desangramiento provocado por una lesión, pero no se puede a estas alturas afirmar a ciencia cierta si esa lesión es producto de una violación o de un tipo de manipulación instrumental o algún otro factor. Si este doctor es inocente, ojalá que pueda demostrar su inocencia y que este caso sirva no solamente para reparar un caso si se está actuando de manera injusta, sino que sirva sobre todo para profundizar y reorientar las reflexiones en torno a profundas transformaciones de que debe ser objeto el sistema de justicia. Si esta persona tiene la posibilidad de defenderse a través de una medida sustitutiva en libertad, ojalá eso multiplique las condiciones suyas para permitir el esclarecimiento de este hecho. Porque ya no está en juego solamente el caso del bebé Alexander o del doctor Jerry Fernández, está en juego la credibilidad del conjunto del sistema de justicia. ¿Los jueces y fiscales que participaron en ese proceso deben ser sancionados? Si ha habido injusticia, la injusticia debe repararse. Ese es el sustrato de un sistema de justicia, que la justicia sea restauradora, que sea reparadora. Si hay responsables que hubieran cometido, ya sea negligencia o deliberadamente, hubieran condenado a un inocente, lógicamente que tienen que ser sancionados. Muchas gracias.